A la caza y a la pesca están los candidatos. Gente, toleremos un poquito, no tanto enojo, falta menos de un mes para la elección paso y sí, te van a bombardear con propaganda, te van a bombardear con cuestionamientos al otro, te van a bombardear con Whatsapp, sí, es así. Es la democracia, son las cosas de la democracia. Agradezcamos que podamos elegir a quienes nos gobiernan. Porque entre otras cosas, esos espacios en la tele, en la radio, en los diarios y en todas las redes sociales te pueden servir para que vos tomes una decisión y elijas. Por ejemplo, este tema de los UGA, de quién se hace cargo de los UGA, de los problemas que hay. Ya lo vamos a tratar con mayor profundidad durante el transcurso del programa. Este es un tema, pero sí, ¿por qué sale el gobierno a bancar ahora? Y seguramente por campaña electoral, el otro se queja, pero todos hacen lo mismo. El tema de fondo, dejando de lado las elecciones, que en algunas decisiones estructurales, este gobierno combate, que combate tanto el kirchnerismo, hace lo mismo. Y el kirchnerismo que critica tanto lo que hace este gobierno, hacen cosas parecidas. Se parecen mucho en lo que se llama, groseramente, populismo. Hoy lo que no te gusta es populismo. Todos hacen populismo, ¿no? A veces, a veces, ayudar al que no tiene en una situación de emergencia no es populismo. Es solidaridad. Subsidiar el transporte es una estrategia, yo diría una herramienta que se practica en todo el mundo. Que el Estado subsidia el transporte. No vengamos con esas posiciones puristas, porque si no, va a haber una guerra de pobres contra pobres, sin sentido, hay que tener cuidado con lo que se dice, con lo que se impulsa. Las medidas, hay que aplicarlo al Estado y sentarse del lado del Estado. El Estado no es una empresa, ni el Estado es un libro que se estudia en la universidad. No solo eso. El Estado tiene que ver con la sensibilidad, con la gente, que cómo ayudamos. Porque la meta acá es el bien de todo, el bien común, vivir mejor, de eso se trata. Pero no podemos andar aporreando gente. A ver, vamos a cobrar impuestos y vamos a empezar por, ¿por quién? ¿Por un albañil que labura sin boleta? O vamos a empezar por un empresario. O vamos a empezar por uno que se lleva la plata afuera. Si está bien, da trabajo, ya lo tengo claro eso que da trabajo. Pero tampoco matemos al albañil, estoy dando ejemplos groseros. Que te cobra unos pesitos y que vive con lo justo justo. ¿Le va a querer sacar ganancias a ese tipo? Bueno, hay que fijarse, es todo eso. Las campañas pueden servir para que todos esos temas puedan ser objeto de debate. ¿Qué pronto? ¿Por qué? ¿Qué pronto? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?